Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Frozen Hermanas Modernas Le damos play, comenzamos Aquí podemos ver que viene para comenzar el juego Desbloqueamos este primer candado Para comenzar a maquillar a una de ellas Perfecto Aquí vamos a escoger primero el labial El color de todos estos, me gusta este Continuamos, ahora el Rimmer Yo escojo, este no me gusta Este si me gusta Ok, ahora la sombra yo elegiré ninguna Y aquí el rubor le aplicaré este Ok, continuamos Ahora veremos el siguiente paso para continuar el juego Ok, aquí otra vez desbloqueamos el maquillaje de la otra hermana Ok, aquí vamos a escoger el color del labial Perfecto, me gusta este Ok, luego el Rimmer Yo escogeré este Perfecto, luego yo escogeré la sombra Y le aplicaré esta Luego ahora el rubor y le colocaré este Continuamos Aquí veremos que sigue Vestir las hermanas Frozen Ok, aquí desbloqueamos este candado Y veremos Y veremos Para vestirlas Ok Aquí Continuamos Y nos sale Primero que nada El cabello Escogeremos de todos estos que salen Este Ahora Ahora la vestimenta A mí me gusta este Aquí La chaqueta Yo le colocaré Ninguna Y aquí Escogeré de los accesorios El celular Y la pañueleta En la cabeza Y aquí Escogeremos la cartera Pero no Sin cartera Ok Continuamos Ahora Para vestir A la otra hermana Seguimos Y Desbloqueamos Por último El otro candado Y continuar El juego Ok Aquí Seguimos Y escogeremos La ropa Aquí Primero El cabello Ok Como son chicas Modernas Yo le pondré Este Aquí La vestimenta Le pondré Esta Aquí No escogeré Ninguna Chaqueta Aquí Los accesorios Le colocaré Estos arcillos Y el collar Y En las carteras No escogeré Ninguna Ok Le damos Continuar Y veremos Cómo me quedaron Las hermanas Frozen Modernas Qué lindas Me quedaron Bueno Amiguitos Este ha sido Todo el juego Espero les haya gustado Y recuerden Visitar Juegos.net Chao No escogeré No escogeré No escogeré No escogeré No escogeré No escogeré